¡Royos, rollo, rollo, rollo! Durante el fin de semana la población salió a las calles para participar de las denominadas marchas por la paz. En Tacna, gran cantidad de ciudadanos salió de las principales calles y avenidas de la ciudad para poder exigir un escenario de paz durante la jornada de protestas a nivel nacional. Estas personas usaron polos blancos y alzando carteles, exigieron el cese de la violencia para que puedan volver a trabajar y de esta forma no seguir generando pérdidas económicas. ¡Tacna, te quiero, por eso te defiendo! ¡Tacna, te quiero, por eso te defiendo! Basta de vivir con miedo. ¿Cuándo un tacneño ha vivido con miedo? ¡Nunca! Y nunca lo vamos a permitir. No a las huelgas. Tacna tiene que ser escuchada a nivel nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con las huelgas. No estamos de acuerdo con los paros. No estamos de acuerdo con la violencia. Los protestantes terminaron su movilización cantando el himno nacional en los exteriores del paseo cívico. ¡Viva! 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 Lo mismo se vivió en el departamento de Moquegua, donde los pobladores se movilizaron con arengas, como Moquegua quiere paz para el Perú, y Unidos por la Paz. ¡Viva! 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 Policía, amigo, Arequipa está contigo! Policía, amigo, Arequipa está contigo. También en la ciudad de Arequipa, con una bandera gigante del Perú, un centenar de personas marcharon por las principales arterias de la ciudad para hacer un llamado de paz a los manifestantes. Sin embargo, esta situación no fue la misma en la provincia de Cusco, donde un grupo de personas que se encontraban a favor de las movilizaciones contra Dina Boluarte comenzó a gritar a quienes sí estaban en contra de los actos de violencia. ¡Viva! 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 Revisemos también...